...el lanzamiento de Osborne, le tira y conecta una línea... ...intelible, el jardín derecho, perla cubana... ...está volando a ser acá, momentáneamente... ...el rey fiel, lo venido por la roma... ...está votando el curro, tiene una segunda... ...que con segunda la va a acercar... ...confesiones grandes hoy desde la Perla del Sur... ...para conversar con uno de los bateadores más temibles... ...que ha tenido el béisbol cubano en todos los tiempos... ...pero antes de decir su nombre... ...los invitamos a que vean pasajes de la vida... ...de este temible bateador... ...un total de 20 hits... ...hay una línea alta y larga, el lechil va atrás, se va, se va... ...se juega... ...on run para Pedro José... ...aquí viene, le tiene un batazo, alto y largo... ...se va, se va, se va, se va... ...se juega... ...on run tremendo por el lechil de Pedro José... ...Pedro José Rodríguez... ...más querido como Cheíto Rodríguez... ...¿qué hace en la actualidad Pedro José? Bueno, entre todo buena, ¿no? ...porque... ...hace ya mucho tiempo que la fusión cubana no me... ...ni me escucha ni me ve... ...aquí estoy trabajando... ...yo hace 20 años ya... ...soy trabajador de la Academia Provincial de Béisbol... ...en estos momentos me encuentro... ...aquí trabajando con la Comisión Provincial... ...chequeando... ...el campeonato provincial que tenemos ahora nosotros aquí en Cienfuegos... ...¿cómo es que Pedro José comienza su carrera deportiva... ...y cómo es que esa fuerza natural de Pedro José... ...coméntanos sobre eso... Mira, yo soy de una familia netamente pelotera... ...mi abuelo, mi papá... ...mi abuelo, mis tíos... ...todos fueron peloteros... ...yo me creí con mi abuelo... ...al lado, claro, al lado del viejo... ...mi papá fue jugador profesional... ...jugó... ...triple A ya en... ...ya en los años 58 y 59... ...con... ...con... ...con los indios... ...con la sociedad... ...ahí en el... ...con el Cleveland... ...le decían, ¿no? ...me abuelo... ...yo empiezo... ...mi carrera deportiva... ...me abuelo, mi abuelo era muy entusiasta... ...él jugaba mucho... ...él dirigía equipos escolares... ...siempre estaba en las ligas escolares... ...entonces yo desde temprana edad... ...de 6, 7 años ya estoy ya... ...me bate la mano... ...fildeando... ...mis tíos me ayudaban mucho... ...me tiraban duro, chiquitito... ...y yo fajado con él ahí... ...y entonces ya desde 6, 7 años... ...yo estoy en los terrenos mejor ya... Chavo, tengo entendido que jugaste tercera... ...sí, pichaste... ...¿cómo es que llega la mora a la tercera base?... ...fue... ...fue tú mismo o alguien que te sugirió... ...que esa era la posición tuya? Yo me ayudé a los escolares... ...cuando empecé a irle... ...el año ya... ...los sextos escolares... ...jugaba varias posiciones... ...me utilizaba en el tercera... ...me utilizaba en el sciol... ...en segunda... ...en primera... ...y muchas veces... ...pichaba... ...pichaba bastante bien en esas categorías... ...tuve bastante buen resultado... ...después bueno ya fui pasando... ...la IDE... ...15 y 16... ...entonces ya entro en juvenil... ...en la IDE también en 15 y 16... ...paticaba tercera... ...síol, segunda... ...ya cuando entro en juvenil... ...vamos al campeonato nacional juvenil... ...y jugué tercera... ...jugué tercera edad fijo... ...porque bueno tenía munción... ...de perspectiva... ...entonces... ...entro en el... ...en tercera base... ...jugué a tu campeonato tercera base... ...y hice el cupo jugo a tercera base... ...entonces bueno ya de ahí... ...me consagré en tercera base... ...quizás no fuiste... ...esa tercera base técnica... ...pero si todos... ...te recordamos... ...como un hombre corajudo... ...en la... ...en la mojadilla... ...el hombre ese como se dice... ...de las terceras... ...que le metían el pecho limpio a la bola... ...a lo mejor por eso... ...mi entrenador... ...yo me junto a entrenar a uno... ...en la academia allá en Santa Clara... ...cuvenil... ...allá estaba Pedro Morey... ...y Catalino Ramos... ...Morey me dijo... ...voy a tercera... ...porque bueno él... ...me conocía allá de... ...venía desde 13 y 14 conmigo... ...mis condiciones no... ...mis condiciones físicas... ...mi poco temor a la bola... ...entonces... ...yo allá me hice un poco... ...empecé a ser ya un poco más robusto... ...un bateador de más fuerza... ...y entonces bueno... ...pasé para tercera... ...por esas condiciones que tenía... ...y bueno hasta... ...hasta que terminé mi carrera... ...pero José... ...en tu carrera deportiva... ...hiciste pesa... ...chico hice pesa ya al final... ...pero muy poca... ...nosotros no hacíamos mucha pesa... ...yo lo que trabajaba mucho... ...era con dumbres... ...las muñecas... ...y eso... ...dumbres... ...le di dos o tres ejercicios... ...para fortalecer las muñecas... ...y las manos... ...que en aquel momento... ...que yo empecé con madera... ...y entonces hacía falta... ...la fortaleza esa de muñecas y manos... ...para poder jugar los campeonatos... ...que era muy fuerte... ...acuérdate... ...muy fuerte... ...un picheo tremendo que había... ...en aquel momento... ...yo creo que el picheo más fuerte que hubo... ...que ha habido hasta hoy... ...en Cuba fue la etapa esa que yo jugué... ...muchos piches buenos... ...en todas las provincias... ¿A quién se le hacía difícil... ...conectarla a Pedro José? Chicos mira... ...yo siempre he dicho... ...y lo vuelvo y lo repito... ...que para mí lo más difícil eran... ...los lanzadores... ...de equipos Cuba... ...eran los mejores... ...para mí siempre los mejores eran los más difíciles... ...yo no tuve así piche... ...por fuera de ellos... ...que podemos entrenar a varios... ...por fuera de ellos que... ...me hicieran mucho daño... ...a mí era... ...Vinén... ...Perez Pérez... ...Garrero... ...Rogelio... ...Julio... ...Julio Romero... ...Guerra... ...así fuimos... ...que eran equipos Cuba... ...y eran temibles... ...es los que más ganaban... Temible también eras tú... ...Pero José... ...y fuiste blanco... ...muchas veces... ...de gol... ...que te tiraron la pelota... ...¿tienes alguna anécdota... ...en específica... ...negativa... ...de algún lanzador... ...que... ...con intención sabías que... ...te habían tirado a gol... No chico... ...yo no... ...con intención no... ...no me acuerdo de ninguno... ...lo que pasa es que... ...ya tú lo decías... ...yo era un bateador... ...yo era bateador en la liga... ...entonces... ...tenía eso... ...que yo me arrimaba mucho a Jón... ...entonces... ...eso... ...contrarse tampoco... ...bueno, no daba... ...no le daba ángulo... ...una vez yo tengo una anécdota... ...que Rogelio Gacía... ...con lo que yo... ...bueno, yo no considero... ...segundo de nadie en Cuba... ...no voy a decir que es mejor... ...para no estar... ...pero segundo de nadie en Cuba... ...ahí están sus récords... ...eh... ...me manda decir con Adolfo Borrell... ...el que estaba jugando... ...seo con nosotros... ...nosotros siempre nos llevábamos muy bien... ...nos hemos llevado muy bien... ...llegábamos unos años ya en el equipo Cuba Junto... ...entonces viene para acá... ...y dice Adolfo... ...y dice Rogelio que... ...que te separo un poco Jón... ...que no le estás dando Breen ahí... ...y entonces le dije... ...bueno, dile a... ...con lo que fue para Jón... ...dile a Rogelio... ...que yo bateo así que no puedo... ...si yo me separo Jón no le puedo batir... ...tengo que batirle pegado a Jón... ...y bueno, él sí me daba de Jólez... ...él me daba de Jólez... ...porque bueno... ...él no era un pinche... ...ese control... ...grande... ...pero me daba de Jólez... ...Breen, Pérez Pérez... ...elan pinche... ...súper rápido, súper sónico... ...y no era mucho control... ...pero bueno, yo no podía irme... ...separarme de Jón... ...porque si me separo Jón... ...no podía batear... ...porque las extremidades mías... ...no son muy largas para pararme... ...muy lejos de Jón. Cheito, ¿y siempre reinó... ...una gran amistad entre tú... ...y esos grandes lanzadores... ...que me estabas hablando? Sí, sí, sí... ...nunca tuvimos... ...fui gran amigo y soy... ...de Breen, de Julio... ...de Pérez Pérez... ...ahora nos fuimos... ...en el viaje último ese... ...que hacía mucho... ...hacía años que no nos veíamos... ...de Carrero... ...Guerra... ...Julio... ...con todo ello me dio muy bien... ...hasta hoy. ¿Qué se percibe después de tantos años... ...encontrarse otra vez... ...con... ...con esos amigos... ...que llegaste a... ...a compartir la gloria con ellos? Coño, nosotros ahora tuvimos la oportunidad... ...de estar dos veces ahí... ...con ellos en el Cial... ...nos encontramos muchos... ...que hacíamos muchos años... ...que no nos veía coño... ...aquello fue anécdota... ...conche... ...podera... ...todo fue muy bien Chubón... ...y la gente hasta lloraron... ...hubo compañeros que lloraron... ...de los años que no se veían... ...de la emoción que sentían. Yo decías que hace 20 años... ...que no había... ...existía esa retroalimentación... ...entre el público... ...y tú... ...¿qué has sentido durante estos años? ¿Te tocó la nostalgia? ¿Pensaste que en algún momento... ...que se habían olvidado de Pedro José? Sí... ...yo te lo digo sinceramente sí... ...tuve muchos años que he olvidado... ...y... ...bueno, estuve olvidado te digo... ...y... ...y otros no... ...porque eso es así, no entiendes... ...unos se olvidan, otros no se olvidan... ...pero bueno, creo que fue... ...me olvidaron... ...yo estaba ahí... ...ya de jugar... ...pero bueno, yo estuve ahí... ...estuve 14 años en el equipo Cuba... ...dos juveniles y 12 de mayores... ...entonces... ...lo tenía aquí un poco apartado... ...aquí en Cienfuegos... ...sin... ...sin salir al aire... Hablando de apartado y sin salir al aire... ...en el momento... ...cumbre... ...o vamos a decir... ...en una... ...en la carrera ascendente... ...lo recordarán ustedes... ...cuando Pedro José... ...estaba bien, bien... ...caíste en una indisciplina... ...y fuiste sancionado... ...piensas que esa sanción... ...que fue por tres años... ...fue muy dura... ...o pudieron haber sido flexibles contigo... ...hoy... ...con la óptica, la distancia... ...cómo valora... ...Pedro José... ...esa sanción... Sí, yo creo que... ...ya después de los años... ...de estar viviendo... ...ahora soy entrenador... ...yo creo que... ...todavía pienso... ...que se fue un poco injusto conmigo... ...en esos tres años... ...esos tres largos años... ...fuera del bejú... ...bueno, yo creo que se hubiera podido... ...tener las otras medidas... ...mucho más educativas... ...y no esa tan severa, ¿no?... ...que fue un tercer año... ...fue cuando... ...cuando vine a jugar... ...y yo creo que... ...no fue de tanta envergadura... ...la falta cometida... ...para estar tres años fuera el bejú... ...ya no eras el mismo Pedro José... ...no, ya no eras el mismo... ...Pero José, si bien hubo un silencio... ...de casi 20 años... ...recientemente... ...junto con un selecto grupo... ...fuiste reconocido... ...y tuviste el gran privilegio... ...de presenciar... ...allá en Baltimore... ...el juego contra los Orioles... ...¿qué percibió Pedro José... ...en ese encuentro? Bueno, como tú dices... ...tuve el gran honor... ...de ser invitado a... ...a presenciar ese encuentro... ...fue una goza muy bella... ...de comandante... ...a invitar... ...atletas retirados ya... ...del béisbol... ...a ver ese acontecimiento... ...como es un acontecimiento histórico... ...que fue bueno... ...cuando nosotros éramos deportistas... ...nosotros... ...hubiéramos querido también topar... ...contra los grandes... ...o sea, la llamada Grandes Ligas... ...y bueno, los compañeros míos... ...ahora tuvieron la oportunidad... ...tuve la oportunidad de hablar con muchos... ...y verdad que era una experiencia única... ...una experiencia única... ...y se demostró que... ...bejuel cubano es... ...como cualquier bejuel en el mundo... ...del mejor del mundo. Cheo, vamos a volver otra vez... ...al... 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 ...al chedito pelotero... ...qué... ...qué experiencia... ...qué recuerdos te traen... ...eh... ...el haber vestido... ...la flanera a los azucareros... ...en Cuba... ...un equipo adherido... ...un equipo... ...que es muy unido... ...entonces me sirvió... ...me sirvió de gran... ...de gran experiencia... ...verdaderamente de gran experiencia... ...he conocido a grandes atletas... ...del bebol... ...cubano... ...y... ...bueno... ...me dieron la oportunidad... ...yo pensé con azucareros... ...yo era tercera... ...como te digo en los juveniles... ...y entonces bueno... ...aquí tenía... ...en tercera... ...tenía... ...la tercera base... ...ya consagrada... ...en aquel momento... ...estaba Ojal de Oliva... ...estaba Ojal de Oliva... ...o en Blandino... ...pero bueno... ...ya Oliva era titular... ...empecé jugando... ...para aprovechar mi bateo... ...el Rayfield... ...tuve un año... ...el primer año con azucareros... ...juego jugué el Rayfield... ...se me vio bastante bien... ...porque bueno... ...el brazo mío era... ...bastante bueno... ...y fui tirando ahí... ...dentro lo que cabe... ...fui tirando... ...y no... ...y terminé... ...ese año no quedamos campeones... ...quegamos segundo lugar... ...buen lugar... ...papeando ya hasta el final... ...cheo y hablando de equipo grande... ...todos recordarán... ...el equipo de las Villas... ...cuando en la selectiva... ...los Muñoz... ...los Pedro Joa... ...los Sirtio Hernández... ...qué clase de Trabuco... ...¿cómo era el espíritu de ustedes... ...cada vez que van a un estadio... ...al latinoamericano... ...¿te gustaba jugar en el latinoamericano? Yo te voy a explicar ahora... ...porque... ...esto de la meca de todo... ...jugador del interior... ...como decían del campo... ...era ir a jugar para el latinoamericano... ...nosotros íbamos a jugar para el latinoamericano... ...y era una fiesta... ...el latino era el público... ...es diferente... ...sabía cuando aquello... ...y ahora también... ...sabía mucho más de pelota... ...que para otros lugares... ...se llenaba aquello... ...y era... ...donde verdaderamente uno quería lucirse... ...porque ahí estaba... ...la comisión nacional... ...que era el que te miraba a ti... ...que era el que podías tú... ...preflexionarte para un equipo Cuba... ...eso de nosotros yo no había... ...al latino era una fiesta deportiva aquello... ...es igual en el latinoamericano... ...abren los corredores... ...el lanzamiento... ...el latinoamericano... ...se va, se va, se va... ...de juego... ...es igual en el hueco que hay... ...entre el este y el centro... ...el pegado... ...tengo entendido... ...que después del béisbol... ...jugaste softball... ...sí... ...tuve... ...no, pero ya he jugado softball... ...y juego... ...pero bueno... ...el año pasado no pude jugar... ...porque como dirigí la liga... ...de desarrollo... ...no pude jugar... ...pero sí... ...tú... ...me mantengo ahí jugando softball... ...yo es lo que hago... ...me gusta más jugar softball... ...que... ...que ya el béisbol... ¿Siguen saliendo esos grandes batazos? Sí, sí... ...siguen saliendo... ...un poco pero salen... ¿Qué piensa Pedro José Omar Linares? Omar Linares es un extra clase... ...un agente... ...sensacional... ...un pelotero... ...fuera de serie... ...el muchachito salió ya... ...a grande... ...eso no... ...no te puedo hablar mucho de él... ...porque bueno... ...eso... ...lo de él no... ...no es que hablarlo... ...está escrito en todos los lugares... ¿Te hubiera gustado jugar contra las grandes lías? Sí, me hubiera gustado... ...me hubiera gustado jugar... ...a medirme... ...porque eso es un medidor... ...¿me entiendes? Eso es un medidor... ...a medirnos nosotros... ...medir la calidad de verdad... ...el que se ha llamado a las grandes lías ¿no? ...que es el llamado... ...la élite del mejor... ...en el mundo... ...para Pedro José... ...¿quiénes fueron... ...o quiénes han sido... ...los tres... ...más grandes peloteros... ...que ha dado nuestra pelota revolucionaria? Bueno... ...es una pregunta... ...complicada... ...porque bueno... ...tú me dices los tres mejores peloteros... ...y hay que sacarlos entonces en conjunto ¿no es eso? Bueno... ...para mí... ...para mi opinión... ...y no quiero que nadie se ponga a lado con esto... ...porque son muchos... ...son muchos... ...tres es muy poco... ...en Cuba ha visto muchos... ...muchos grandes peloteros... ...para mí... ...sacarnos rápido... ...sin pensar mucho... ...eh... ...como... ...es integrarnos... ...bueno... ...más linario... ...eh... ...luis girardo Casanova... ...y Antonio Muñoz... ...¿y se atrevería a Pedro José... ...a hacer un todos estrella por posición... ...también de nuestra pelota revolucionaria? Es muy difícil... ...ya te digo... ...es muy difícil... ...hacer un todos estrella... ¿El receptor? ¿Un solo receptor? No, es fácil... ¿Dos, vaya? Dos posiciones yo pondría... ...en lo que yo jugué... ...Lázaro Pérez y... ...Juan Castro... ¿Primera base? Antonio Muñoz... ...y Agustín Marquetti... ¿Segunda base? Antonio Pacheco... ...Rey Vicente Anglada... ¿Tú es Pedro? Pedro Jova... ...y Germán Mesa... ¿Tercera base? Bueno, Malinares... ...que te habla... Jardinero izquierdo... Armando Capiró... ...izquierdo... Vamos, si quieres... ...menciona cinco más... ...pues sabe que... ...el mismo Capiró... ...jugado hasta... ...Centrefil, Rayfil... ...vamos a mencionar cinco más... ...Armando Capiró... ...Luz Girardo Casanova... ...Fernando Sánchez... ...Luz de Juriel... ...y para mí... ...la estrella... ...Víctor Mesa... ¿El lanzador derecho? ...Muchas... ...también es difícil esta pregunta... ...para mí... ...bueno... ...el que... ...de resultados... ...internacionales... ...porque el problema es que... ...unos tuvieron más resultados nacionales... ...otros internacionales... ...pero bueno... ...internacionales tenía un poquito... ...para nosotros un poquito más de... ...bueno... 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 ...el lanzador zurdo... ...José Luis Valdés... ...Tati... ...pero José... ...recuerdo... ...que en cierta ocasión... ...Revisente Anglada me dijo... ...de que... ...una vez lo ayudaste a salir de... ...no de un slum... ...sino contra un lanzador... ...del equipo de ustedes... ...y fuiste tú... ...que le hiciste... ...esa observación... ...de lo que estaba siendo negativo... ...existía esa... ...una gran relación... ...y ahora que mencionas a Anglada... ...como una de las segundas bases... ...una gran relación entre ustedes... ...sí... ...nosotros nos llevamos siempre... ...de que nos conocimos... ...porque somos... ...semos más o menos... ...de la misma edad... ...y entramos en el equipo juntos casi... ...me llevaba muy bien... ...porque yo... ...me llevaba muy bien con... ...con... ...con Luis Vicente... ...me llevaba muy bien con Marquetti... ...me llevaba muy muy bien... ...y me llevo muy bien con Marquetti... ...y Marquetti yo le... ...le preguntaba cosas... ...de referente al bateo... ...¿entiendes?... ...Marquetti fue para mí... ...un... ...los hombres que más admiré bateando... ...no gran... ...por eso te digo que son muchos... ...lo es el mismo Marquetti... ...de nuestra clase también... ...batió mucho con bate madera... ...Muño... ...batió mucho con bate madera... ...y bueno... ...ahora ustedes verán... ...la madera andando... ...no... ...cheo y retomando el tema... ...de... ...de la afición... ...¿qué recuerdos tiene... ...de la afición... ...capitalina... ...como dices que es la Meca... ...algún recuerdo... ...eh... ...bonito... ...o algún recuerdo... ...triste... ...de la afición capitalina... ...triste... ...verdaderamente no tengo ninguno... ...porque... ...la afición capitalina... ...de la afición capitalina... ...de la afición... ...reconocía... ...a la atleta que... ...que lo daba a todo por equipo... ...que tenía resultados... ...y aunque fuéramos contrarios... ...nosotros siempre íbamos contrarios... ...yo era de las villas... ...y íbamos a jugar contra los equipos industriales... ...y el equipo de la Habana... ...de ellos... ...pero siempre reconocían la calidad... ...siempre reconocían al atleta... ...verdaderamente... ...y tengo una... ...que nunca se me va a olvidar... ...hasta que... ...hasta los últimos días de mi vida... ...que cuando empecé a jugar... ...el público habanero... ...el latinoamericano... ...me estuvo aplaudiendo... ...cuando me anunciaron por la... ...por el audio local... ...tuvieron más de 10 minutos parados aplaudiendo... ...y aquello para mí fue... ...una cosa grande... Cheo... ...tienes un hijo... ...tienes varios... ...pero bueno... ...tienes uno que... ...que salió también pelotero... ...y que... ...tengo entendido... ...la fama ha llegado allá... ...a la capital y a toda Cuba... ...que... ...tiene una gran fuerza... ...y a ambas manos juega a primera base... ...¿qué le inculcas a tu hijo? Bueno chico... ...yo primeramente le inculco a él... ...disciplina... ...disciplina... ...yo siempre le digo a él que... ...que él puede tener... ...cualquier problema... ...pero menos... ...menos en disciplina... ...en el béisbol... ¿Lo ves bien Cheo? Sí, lo veo muy bien... ...lo veo muy consagrado... ...él es muy consagrado... ...a su deporte... ...él lo da todo ahí en su deporte... ...él es... ...él tiene para llegar... ...para ser grande... ...¿qué le puede decir Pedro José... ...a esa afición... ...que lo sigue amando... ...que lo sigue queriendo... ...que tiene... ...un gran lugar... ...en... ...en el corazón... ...para Pedro José Rodríguez... ...sobre todo por la modestia... ...por la sencillez... ...que siempre te ha distinguido... ...¿qué le puede decir Cheito? ...no, yo puedo decirle que... ...al pueblo que coño... ...hacía allá porque bueno... ...allá en las zonas orientales... ...hace mucho que no me ven... ...y ahora tengo esta oportunidad... ...que me vean... ...le mando un... ...tremendo saludo... ...al pueblo... ...a todo el pueblo de Cuba... ...que los quiero mucho... ...como siempre... ...que estamos aquí en Cienfue... ...dándolo todo por el béisbol... ...y bueno... ...un gran saludo a la oficina Cienfueira... ...que siempre... ...y sé que me quieren mucho... ...allí viene, a la tiene un patato... ...se va, se va, se va, se va... ...se va, se va... ...alá está bien, a la tiene un patato... ...se va, se va, se va, se va... ...alá está bien, a la pena... ...lobe, là...